¡Hola, holi holi fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo de la vida el día de hoy. Yo estoy muy contenta porque, además de que estamos grabando otro video paranormal, bueno, estoy usando mi prenda favorita de la tienda paranormal. Como ustedes saben, hoy que están viendo este video ya solamente faltarán 4 días para nuestra apertura oficial. Nuestra apertura oficial es el 23 de marzo del 2021, así que vamos a poner una alarmita por ahí en nuestros telefonetes. Y bueno, de todos modos en Instagram les puedo dejar ahí un recordatorio para hacer la cuenta regresiva de los días, pero ya solo faltan 4 días. ¡Wow! Estoy súper, súper emocionada y aquí les quiero decir que por promoción de apertura, la primera semana de que se abra, vamos a estar haciendo los envíos gratis a todos lados, no importa en dónde estén ustedes, en Argentina, en Chile, en México, si en donde ustedes estén, hasta allá les va a llegar lo que ustedes gusten adquirir de la tienda Fantasmal. Y va a haber un montón de cosas, playeras, sudaderas, calcetines, fundas, un montón de cosas. Collares, ya saben que yo amo los collares, siempre traigo collarcitos, así que solamente 4 días. Y bueno, Fantasmitas, ya metiéndonos a este video brevemente la... Ay, ya va un minuto y medio. Ay, bueno, ya. Hoy vamos a estar hablando sobre una cuenta que me habían estado pidiendo muchísimo, que ha llamado muchísimo la atención a diferencia de otras cuentas, así que vamos a estar hablando de la cuenta llamada Único Sobreviviente. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal, subimos videos bien chidoris y les van a encantar. Les voy a dejar mis redes sociales, les digo síganme por Instagram y demás redes. Se pierdan de mucho contenido de TikTok, de Instagram y en Instagram les voy a dejar un recordatorio para que ustedes activen ahí su alarmita y de todos modos yo les voy a estar avisando postados los días porque yo estoy súper emocionada. También tengo canal secundario que ya sale un video esta semana, este fin de semana estoy casi segura de que ya. Y ahora sí, vamos adelante con este videito. Ok, fantasmitas. Bueno, miren. Este canal... Bueno, no, no es un canal. Es una cuenta de TikTok. Yo sé que ustedes me dirán, ay, TikTok otra vez. Así es. Pero la diferencia de esta cuenta a comparación de otras cuentas que ya hemos hablado, que utilizan como este mismo estilo de videos, o sea, como de temática más o menos, la diferencia es que esta cuenta cuenta con 1.1 millones de seguidores y más de 6 millones de me gustas en sus videos. Entonces, claramente es una cuenta que ha estado llamando la atención mucho más que otras. Ahora, aquí les quiero decir algo antes de que me funen en los comentarios porque en un video anterior, que hice como hace 3 meses más o menos, o 2, también así, de la misma temática, de que unos chavos estaban solitos en un... Se supone que en Los Ángeles y no sé qué. Bueno, a mí me fundaron en los comentarios cuando yo les dije, les voy a presentar el caso y hasta el final les voy a decir lo que yo creo. Y bueno, no. O sea, nadie me hizo caso y todo el mundo me criticó en los comentarios de ellos. Pero es que lo que me están diciendo yo se los dije al final del video. Así que, por favor, en este caso, los que ya tienen rato en este canal ya saben que yo siempre presento el caso primero y hasta el final doy como mis conclusiones, mis pensamientos y opiniones y les pregunto si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Así que, por favor, primero escúchenme o vean el video completo y ya después me fundan en los comentarios o no si creen que no digo como algo que ustedes crean. Pero bueno, así que vámonos hasta bajísimo. Bueno, aquí la cosa con Javier es que se supone que está solo en un mundo paralelo y yo sé que van a decir otra persona que utiliza la temática de que está como que en un lugar raro y las personas se desaparecieron efectivamente. Aquí la cosa es que, híjole, lo hace tan realista y de una calidad 4K que tú dices, puede ser que sí. Así que él está en Valencia, España. Dice que está en el año 2027 y pues que está en un mundo paralelo donde él se duerme un día en el 2021 y despierta hasta en el 2027 completamente solo. Sus videos, les digo, pues todos tienen más del millón de reproducciones y pues ha llamado muchísimo la atención. Ya tenía yo muchas etiquetas en sus videos porque el primero que hizo fue de 7 millones de visitas y lo subió justo el 13 de febrero. Él dice que, pues bueno, que está en Valencia, España y que, y de hecho, vamos a estar viendo las imágenes mientras, pues les estoy platicando de esto, ¿verdad? Pero aquí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, aquí pone que va por la calle, que va a centros comerciales, que va a las playas, hasta se ven los barcos como a la deriva de que pues la gente desapareció y pues los barcos quedaron ahí flotando, ¿no? O sea, como que se mueven por el movimiento del mar y pues ya. Y pues pregunta, ¿qué habrá pasado? O sea, pues yo estoy viendo de qué la fecha y hagan de cuenta que el mundo se congeló en lo que es 2021, 13 de febrero del 2021, pero realmente es que ya es del 2027, o sea, años después, pero como que el mundo se quedó congelado. Es como si, pues nosotros siguíamos, o sea, como si sigue siendo fecha 2021, marzo 2021, pero para nosotros ya pasó un año y dos años y sigue siendo 2021, algo así, ¿sí me entienden? O sea, realmente estaríamos en el año 2022 cuando es el 2021 todavía. Bueno, estaba súper enredoso, pero bueno. Entonces, obviamente, pues la gente empieza así de que, ajá, sí, cómo no, claro que sí, ajá, yo te creo absolutamente todo. A ver, si es cierto, toma un video en donde se vea efectivamente la fecha. O sea, primero vemos que muestra, pues, un calendario así en físico de los que te dan, pues, cuando vas a las tortillas o cosas así, de que dice febrero 2021 y después, pues nos muestra en su computadora que ya estamos en febrero del 2027. Ustedes saben que, pues, tú puedes modificar eso, ¿verdad? O sea, generalmente las fechas de las computadoras son automáticas, pero tú lo puedes poner manual y sin problema le puedes poner que estamos en el 3033 si ustedes quieren estar en ese año. Bueno, sigamos. Eso es una de las cosas que es así como, ok, pero bueno, sus tomas realmente es que están muy impresionantes porque sigue sacando partes de España donde, pues, tendría que haber mucha gente, o sea, negocios cerrados, como que plazas sin ningún tipo de movimiento. Lo que yo al principio pensé fue, esta persona, pues, se levanta como tipo 5 o 6 de la mañana y se va a grabar cuando no hay mucho movimiento. Pero no, si tú eres observador puedes notar que el cielo, pues, está como si fueran las 3, 4 de la tarde, o sea, no se ve el sol así como que ya se esté metiendo o que ya esté saliendo una cosa así. No, se ve que es mediodía. Más adelante confirma esto. Unos videos después, pues, nos dice esto, de que realmente él despierta en un hospital que no se sabe ni su nombre, ni por qué estaba ahí, ni, o sea, que está solo, completamente solo y que no recordaba nada de él, ni cómo llegó ahí, ni cómo se llamaba, ni nada, hasta ese día que fue el 14 de febrero, que recuerda que se llama Javier. Nada más eso, o sea, no apellidos, no nada, simplemente se llamaba Javier. Así que, pues, su cuenta se llama Único Sobreviviente, pues, no se ve que se llamaba Javier, ¿verdad? Ok, sigue haciendo tomas así como bastante impresionantes, como con un dron y, pues, el dron aleja muchísimo, o sea, se puede ver, pues, bastante terreno y sigue sin haber ni una sola persona en ningún lado. O sea, está en la playa y, pues, se ve que no hay nada más. La gente sigue preguntándole así de que cómo es posible, que la gente se crea eso, a ver, por qué no vas al estadio, por qué no vas a, no sé, así como a un hospital o donde hay mucha gente, o sea, sale a la calle así, aquí, pues, se puede ver otra vez, pues, que está en los cines, que está así y que no hay absolutamente nada. Uno de mis pensamientos también fue que estas tomas se hicieron cuando la cuarentena estaba como que recién puesta y de que hasta te multaban si estabas en la calle. Eso era lo que yo podría pensar, pero ni ellos pudieron haber estado ahí grabando porque te multaban y, además, no sé si ustedes notan de repente que hay coches estacionados, o sea, hay muchos coches en la calle de que, pues, sí, o sea, técnicamente esos coches tienen dueño, pero, pues, los dueños no están. También vemos otras tomas que les digo, es así como, ok, me gusta, me gusta esto. ¿Por qué le preguntan? Ok, a ver, si es cierto que todo está solo, métete a una casa, así, random, escoge una, a esta me voy a meter, y métete y lo hace. Se mete en una casa, aparentemente, pues, se ve bastante abandonada y sucia, pero que sí hay cosas, o sea, de que sí vive alguien ahí. Hasta el final se escucha como si alguien hubiera entrado, pero más bien es como que la puerta se azotó o algo así. Y les digo, si hay cosas, se ve bastante abandonado, pero, pues, entra, se supone que random, ¿verdad? Ahora, también otro de los videos que explotó fue uno donde le dicen, entra al aeropuerto, y, pues, vamos a ver, o sea, en el aeropuerto sí o sí, no importa la hora que sea, mínimo hay guardias, y, pues, hay vuelos de que, a ver, hasta una de la mañana, dos, cinco de la mañana, entonces, pues, siempre hay gente, ¿verdad? Y ahora no había absolutamente nada, ni una persona, ni un alma. Es más, no en todos, pero en algunos videos, en muchos, se escucha como que su sonido de fondo, o sea, no pone música de fondo, y, pues, se escucha que él va solito, o sea, se escuchan sus pasos y demás, no se escucha, como les puedo decir, como plática de gente o algo así, de quien, dado caso, estuviera por ahí. Sigue diciendo que no encuentra a nadie, también hace más videos de que paseando por el río, paseando por los parques, paseando por... Les digo, donde, pues, aunque fueran siete, seis, cinco de la mañana, pues, siempre hay alguna persona que le encante despertarse temprano e ir a correr o cosas así, entonces, pues, que no encuentre a nadie, y seguimos viendo que hay coches, hay motos, que, les digo, técnicamente, pues, tendrían dueños, y que los dueños deben andar por ahí, ¿no? O sea, no creo que estén en su coche en la calle y se vayan a no sé dónde y los dejen abandonados, pero, pues, no hay nadie. Entra también a restaurantes, y esto se me hace curioso, pero, bueno, del caso de Carlos Name, yo aprendí muchas cosas, y una de esas cosas es que todo se puede. O sea, con dinero y con unas muy buenas, como personas que te ayuden en esto, todo se puede. Pero, bueno, sí, es una toma que me impresionó de que esté en el restaurante y que se ve así como que hasta que no lo han limpiado y cosas así, pero, pues, sigue habiendo luz, sigue habiendo energía, pero, pues, está completamente solo. O sea, uno puede pensar, bueno, pues, capaz sí, pues, está editado, pero también se graba como en espejos o donde puede haber un reflejo, y sí, efectivamente no se ve absolutamente nadie. Seguimos con más videos donde va una escuela, cerrado, y es aquí cuando yo empecé a pensar, no, más bien esto lo está grabando, pues, cuando estaba en la cuarentena, así de que no sales y no sales, o sea, no puedes ni respirar fuera de tu casa, pero, o sea, pues, no tendría técnicamente que haber cosas abiertas. Y, pues, se ve, les digo, como que la gente, pum, desapareció, porque, pues, hay cosas así de que las mochilas y de que, como los escritorios y cosas así, ¿saben? O sea, como que sí, como que de repente la gente se fue. Le piden ir al Palacio del Marqués y, pues, tampoco hay nadie. Se ve así las exposiciones, todo muy bien, que, bueno, ustedes saben que igual, pues, esto lo podría montar, de que a ver si eran un día, vamos a grabar de aquí 20 minutos, que no pase nadie, que nadie se mueva, vamos a grabar esto y ya está. También le piden que tomen, y es aquí donde digo, ok, se mete a una tienda Mercedes, o sea, Mercedes de coches, pues, Mercedes Benz, y le dicen, agarra un coche. Que casualmente encuentra una llavecita y casualmente esa llavecita que encuentra sola de un coche es casualmente un coche que está a las afueras ya. O sea, no es necesario que lo saques de la tienda ni nada, sino que el coche ya estaba afuera y, pues, ya se sube y se va. Más, en el siguiente video, donde supuestamente toma el Mercedes, ya no vuelve como a grabar de que efectivamente van el Mercedes manejando, simplemente así, pues, alguien que va grabando el cofre, pero no se alcanza a ver, pues, el logo en el volante ni nada de eso. Otro de los videos que a mí me gustó mucho fue donde va a los hospitales, o sea, un hospital tiene que haber alguien sí o sí, o sea, y en época de coronavirus, pues, obviamente, pues, más lleno, ¿verdad? O sea, no importa qué hospital sea, tendría que estar lleno y, pues, no. Se ve que va a diferentes, hasta saca el nombre en uno y, pues, no hay absolutamente nadie. Pero aquí viene una parte clave, yo considero, pues, que es clave. Aquí dice que deja cuatro coordenadas, porque en esas coordenadas deja unos llaveros, así como con mensajes. Él los va a esconder y deja la coordenada exacta de dónde está. Los siguientes videos son de las cuatro personas primeras que fueron a encontrar esos llaveros y que los encontraron. Entonces dice, ah, ok. Entonces, bueno, estoy un poco más tranquilo porque, pues, en la dimensión donde estoy hay conexión de dónde están los demás. O sea, 2021, 2027, sí hay algo ahí y, pues, nos podemos comunicar así. O sea, de que yo te dejo cosas y tú las tomas, pero yo no veo a nadie. O sea, eso dice Javier. Yo no veo a nadie, pero los demás sí ven las cosas que yo dejo. Sus siguientes videos son lo mismo explicando, pues, a dónde va. Va así como... Se me hace curioso uno. O sea, va a un hospital y sí, ese me gusta mucho. Ese video de que se mete y no ve a nadie y no sé qué. Después, pues, como que se mete a un estadio, pero, pues, entra con llave propia. ¿De dónde sacó la llave? No lo explica. Y, pues, ya. Sigue yendo a varios museos y cosas así y es lo último que sube. Aquí lo que yo pienso es lo siguiente. Tengo varias teorías. Una de ellas es la siguiente. Grabó estos videos o la mayoría de los videos en época de pandemia donde no había como mucha necesidad de salir. Puede ser que hubiera conseguido algún permiso especial, algo por el estilo. Número dos. Creo que va a ser como de estos casos donde tienen un proyecto más grande estilo y generalmente es un buen sondeo. O sea, la verdad es que sí es un buen sondeo. Si tú tienes un proyecto de hacer una película, de hacer un largometraje, no sé, pero no sabes si les va a gustar, puedes hacer este tipo de videos. Entonces, ¿ves que te pegan que ya tiene un millón de seguidores? Entonces, a lo mejor les va a gustar la historia completa. Puede ser que por eso tenga él como que esos accesos a todos lados y que, les digo, como muestra pequeñas partes, es un video de menos de un minuto. Puede ser así de que cállense, por favor, no haga nada. Que no se crucen ahorita por donde voy a pasar porque voy a grabar y ya. O, aunque se escuchen sus pasos así de que ay no, si yo voy caminando, se lo puede poner después el sonido. Pues así le hacen en las películas. Esos que se escuchan que va caminando no crean que se graba pues cuando la persona efectivamente va caminando. Entonces, les digo, puede ser un proyecto más grande donde puede ser una película, un largometraje o algo así y que pues están haciendo un sondeo o que este vaya a ser el principio de algo más. Pero, pues digo, tal vez sí pueda estar en el 2027. Así que ustedes díganme qué opinan o qué creen de todo esto que les estoy diciendo. Y, pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya agradado, que les haya gustado y, pues, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de lo que les dije. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besitos y recuerden, 23 de marzo. Besitos. Bye. ¿Y anda hablando por teléfono de escuchar? Ojalá que no. 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 Y. No. 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 Gracias.